Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Universo Parado, soy Pilsen y os traigo una noticia bastante interesante y es que vais a poder conseguir Europa Universitas 4 al completo por un precio bastante razonable, el precio más bajo que jamás se ha registrado como veis se han cumplido 10 años de Europa Universitas 4, de su lanzamiento y ya sabéis como son los juegos de Paradox los juegos de Paradox lo que hacen es sacan un juego, bueno sacan el juego en un estado sencillito más o menos y lo van complementando, lo van ampliando, lo van mejorando con el paso de los años con el lanzamiento de nuevos DLCs hay gente que le gusta esta mecánica y hay gente que no, obviamente la mecánica tiene sus pros y sus contras sus pros es que durante una década ese juego va a estar recibiendo nuevas cosas, más balance, mejoras de la IA, etc. la desventaja es que si en algún momento quieres comprarlo y el juego fue lanzado hace un tiempo y tiene varios DLCs el precio es desorbitado, ¿vale? 200, 300 euros, ¿qué pasa con Europa Universitas 4? Europa Universitas 4 ya prácticamente se acaba ya sabéis que esta Europa Universitas 5 a punto de salir el año que viene y bueno nos dan la oportunidad de por un precio razonable jugar, conseguir este juego completo, ahora voy a decir entre comillas que significa completo, ¿vale? el juego base regalado, 5 euros, pero lo más interesante es este, el Ultimate Bundle, 43 euros si le dais a información sobre el pack aparece que bueno prácticamente todos los DLCs están aquí vale, como veis todos los DLCs están, bueno, fijaos, valdría 175 euros y nos vale tan solo 43 euros, ¿vale? no, es más, valdrían 329 euros, ¿vale? por solo 43 euros tendríais el juego completo, completo entre comillas porque sí que es verdad que hay algunas cosas que no están incluidas y os las voy a enseñar ahora mismo ya sabéis que aparte de los DLCs grandes que traen mecánicas, contenido, etcétera, etcétera se suelen sacar DLCs cosméticos, ¿vale? que van a ser principalmente estos, ¿no? por ejemplo, el DLC que te trae un montón de música, ¿vale? no viene incluido en el anterior pack el DLC que te trae un montón de sprites, ¿vale? los sprites son, bueno, skins, ¿no? uniformes de diferentes según las naciones, no está incluido, ¿vale? luego aquí unos DLCs raros que hicieron de lecciones de historia tampoco está incluido, ¿vale? o sea, hay cositas que por esos 43 euros no van a estar incluidas te tendría que gastar otros 40 euros, yo personalmente no lo veo del todo rentable pero, bueno, fijaos en la lista que tiene, ¿no? de esto, de DLCs, algunos son gratuitos, ¿eh? lo podéis reclamar pero bueno, mi recomendación, chicos, compraos si queréis explorar Europa Universidades 4 que os digo una cosa, todavía se va a poder seguir jugando, probablemente si Europa Universidades 5 no salga de todo completo y va a pasar como Crusader King 3 y Crusader King 2, ¿no? que hasta que Crusader King 3 ha mejorado o ha funcionado de manera muy diferente a Crusader King 2 han pasado dos o tres años, o sea, yo creo que Europa Universidades 4 es un juego excelente mi favorito de toda la saga y por 43 euros lo podéis tener completo, sin música extra, sin sprite extra pero bueno, bastante bien. La otra opción, también, si no os convence y esta es la que yo haría queréis jugar, ¿vale? pero no sabéis si os va a gustar o no, pues te suscribes un mes durante un mes pagas 8 euros, uuuh, bastante caros, antes yo creo que estaba más barato y tienes ese mes de suscripción todos, todos, todos los DLCs lo que pasa es que esto es una oportunidad única, jamás, jamás, jamás se ha visto esto y lo volveremos a ver, seguro, pero lo volveremos a ver a lo mejor en rebajas de Navidad rebajas de Primavera, no suele ser habitual ver esta... esto, ¿no? esta... esta rebaja, esta oferta así que nada, que me voy ya por las ramas quería hacer un vídeo comentándolos, espero que os haya resultado interesante y pronto os voy a traer contenido tanto del nuevo DLC de Stellaris como del nuevo DLC de Head of Iron atentos, un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto